A pesar de la pandemia, como ya hemos dicho otras veces, Ediciones Fides sigue publicando libros y sigue trabajando. Actualmente creo que esta editorial es uno de los puntales más importantes de un pensamiento libre e independiente, frente a los intentos del pensamiento único y frente a los intentos de banalización y estupidez de la sociedad española. En esta línea, Ediciones Fides ha vuelto a publicar o ha reeditado el libro de Javier Barraicoa, Mitos actuales al descubierto. De Javier siempre me han sorprendido, agradablemente, evidentemente, dos cosas. Una es su capacidad de trabajo, porque es capaz de enclausarse y escribir un libro en dos o tres semanas. Como yo he invertido en cada libro un año y medio por término medio, es una calidad que admiro profundamente. La otra es la radicalidad de sus escritos, porque con puño de hierro en guante de seda, Javier golpea con eficacia tremenda la banalidad, la estupidez y la superficialidad de este mundo cosmoderno que nos ha tocado vivir. Mitos actuales al descubierto es realmente un libro antisistema, muchísimo más de lo que puede ser obras como No Logo de Naomi Klein o cualquier otra obra con pretensiones revolucionarias escrita desde la izquierda. De forma sistemática, los mitos de la posmodernidad son repensados, repasados y deconstruidos, a partir de un método que nos recuerda un poco al de Foucault, de Leuze o de Rida, pero con una mayor claridad expositiva. Y así van pasando por el tamiz, la corrección política, el culto acrítico a las ONGs, el ecologismo manipulado, el cientificismo, el timo del arte contemporáneo, las mitologías sexuales, la globalización, la sociedad de consumo, etc. Todos son diseccionados cuidadosamente, mostrando no solamente la falacia de su argumentación, sino las nefastas consecuencias de su aplicación y de su actuación. George O'Harell sostenía que lo importante de los mitos no era su verdad o mentira, sino su capacidad movilizadora. Así, para el autor francés, el mito de la huelga general era un elemento fundamental para la movilización de los trabajadores. Por su parte, Ramiro de Maestu, en su libro Don Quixote, Don Juan y la Celestina, Ensayos de simpatía, habla de mitos católicos extraídos de la literatura hispana, cuyo fin también es la movilización de los españoles para la regeneración de España y la construcción de una nueva hispanidad en base a la fusión del amor, del poder y del saber. Sin embargo, los mitos postmodernos son diferentes, pues en realidad no persiguen la movilización, sino todo lo contrario, la inmovilidad envuelta en una falsa conciencia de movilización. Si hoy en día cualquier burguesito consumista desde el sofá de su casa puede hacerse la ilusión de que está cambiando el mundo, haciendo una transferencia desde su móvil a cualquiera de las innumerables ONGs que, en teoría, trabajan para un mundo mejor. O cualquier adolescente que cambia de móvil cada seis meses y que consume productos fabricados en países del tercer mundo en condiciones de casi esclavitud, puede hacerse la ilusión de que está salvando el planeta acudiendo a cualquier performance ecologista. Una de las causas, seguramente la más importante de este doble pensar, hay que buscarlo en el pensamiento políticamente correcto al que Javier dedica un interesante análisis. De este fenómeno hay que destacar dos aspectos. Uno es la creencia de que cambiando el lenguaje se cambia la realidad y otro la autocensura que provoca en los individuos. Con respecto a la primera cuestión, Javier cita a George Orwell que en su obra Politics and English Language señala la capacidad de la clase dirigente inglesa para transformar la comprensión de la realidad a través del lenguaje, pero eso sí, sin alterar realmente la propia realidad. Y así en su novela 1984 Orwell expresó en la neolengua la versión literaria de este mecanismo de nominación. Pero nos podemos remontar mucho más atrás para encontrar las raíces de este fenómeno. Como ocurre con muchas otras cosas, lo que se desarrolla en la posmodernidad aparece ya en potencia, aunque sea de forma embrionaria, en la modernidad. Y así vemos que el siglo XVII alumbra un giro copernicano del pensamiento humano que se inicia en Descartes y concluye en Kant y en Gero, llamado idealismo. Las cosas reales dejan de ser reales para convertirse en objetos del pensamiento. Ser es ser pensado. La realidad se desrealiza, pues es nuestra conciencia la que dibuja esta realidad. Al ser el lenguaje la expresión más pristina del pensamiento, no debe extrañarnos que de algún modo sea el lenguaje el que da forma a esta realidad exterior y que, por tanto, cambiando el lenguaje se cambia la realidad. Pero, en el paso de la modernidad a la posmodernidad, ha sucedido otro fenómeno no menos importante. El individuo racional de Descartes y de Kant, es decir, el sujeto político de la modernidad o del liberalismo clásico, ha sido sustituido por el postindividuo. En él, en este postindividuo, lo importante no es el pensamiento, sino el deseo. Es el querer, no el pensar lo que conforma la realidad. Ser es ser deseado. El lenguaje, ya más que una expresión del pensamiento, se convierte en una expresión del deseo. De aquí arranca este postidealismo de la posmodernidad. Los deseos confirman la realidad exterior. La unificación de ser y pensar ha sido sustituida por la unificación de ser y desear. Y como deseos se expresan palabras, cambiando el lenguaje cambiamos el mundo. Y así, como deseamos que desaparezcan las discriminaciones, éstas desaparecerán al dejar de usar un lenguaje discriminatorio. Como deseamos que desaparezcan las diferencias entre los sexos, éstas desaparecerán cuando usemos el lenguaje no sexista. El problema es que la realidad sigue existiendo, independientemente de los deseos de los seres humanos. Y, periódicamente, esta realidad vuelve por sus ruedos. La otra gran cuestión relacionada con el pensamiento políticamente correcto es la de la autocensura. El ser humano es gredario por naturaleza. Tiende a identificarse con lo que cree todo el mundo, es decir, con lo que cree la mayoría, o con aquello que, sin ser mayoritario, es hegemónico. A lo que más tememos los seres humanos es a la excursión a la muerte social. Entonces aparece la autocensura y lo que es peor la heterocensura. Nos callamos lo que pensamos por miedo a la exclusión social que acecha al disidente. Pero además contribuimos a la exclusión social del disidente aunque estemos de acuerdo con él por temor a que se nos asocie con el mismo. Mucha gente opina que el aborto es un asesinato, que no tenemos por qué mantener a los adolescentes que nos envían desde Marruecos o que la ideología de género es una inmensa sandez. Pero raramente mantendrán estas opiniones en una conversación. No sea que los etiqueten de carcas, de racistas, de xenófobos o de homófobos. En esto consiste la autocensura. Pero además estas mismas personas evitarán relacionarse con las personas que han sido etiquetadas de esta manera. No sea que las confundan con ellas y las coloquen en el mismo saco. En esto consiste la heterocensura. Otra interesante reflexión de Javier en su libro se refiere a la ciencia, o mejor dicho, a la imagen social de la ciencia. Como mi profesión ha sido y sigue siendo la enseñanza de las ciencias, a mí me gusta más el plural, es un tema que me interesa particularmente. La situación de las ciencias en nuestra época no deja de ser paradójica. Por un lado se nos repite machaconamente que estamos en la era de la ciencia y de la tecnología. Curiosamente, esto no impide que las supersticiones estén a la orden del día, desde el terraplanismo, la astrología, etc. Por otra parte, y fruto de una educación científica deficiente y de una divulgación aún peor, normalmente en manos de periodistas indocumentados, los conocimientos científicos de la mayoría de los ciudadanos dejan mucho que desear. No solamente sobre los contenidos, sino sobre los propios mecanismos con los que funcionan las ciencias. El resultado de todo ello es que para la mayoría de la gente ve en la ciencia ve únicamente los resultados en forma de artefactos tecnológicos o de avances médicos. La consideran como una especie de magia, de ahí que al científico se le ve como una especie de mago o taumaturgo en que la bata blanca ha sustituido al gorro puntiagudo. Aparece el fetichismo de la bata blanca y de la expertocracia de la que nos habla Javier, que aparece tanto en las declaraciones de los políticos cuando dicen consultados los expertos como si no les eximiera de responsabilidades hasta los mantras de la publicidad que no hay alguna vez en un anuncio decir está científicamente demostrado que El fenómeno de la globalización también es analizado por Javier. Muy certera su comparación de la utopía neoliberal expuesta por Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre con la utopía marxista. Ambas nos anuncian un inevitable final feliz con la disolución del Estado y la desaparición de las contradicciones. No es casualidad que muchos de los pensadores neocons americanos que sostienen estas ideas procedan del trotskismo. Tanto en un caso como en otro los resultados no se parecen en nada a las promesas. La utopía marxista desembocó en un Estado totalitario y policial y la utopía neoliberal va camino de un Estado mundial que si por una parte privatiza todo lo privatizable por otra parte no deja de aumentar el control sobre los ciudadanos no solamente sobre los cuerpos sino que es más preocupante sobre las mentes. Evidentemente no son estos temas citados los únicos que encontramos en el libro. Las ONGs la pseudoecología los orígenes progresistas del racismo el consumismo y otras cuestiones pasan también por el tamiz crítico. Mi objetivo era solamente ofreceros un pequeño task de este magnífico libro e incitaros a su lectura. Espero haberlo logrado. Muchas gracias.